Música El medio agosto para nosotros es muy especial porque estamos celebrando las patronales en Asunción de la Virgen María y empezamos desde principios de mes con distintas instituciones organizando distintos eventos y bueno, el acto central se hizo el 15 de agosto, el martes en la plaza pública donde hubo diversión para toda la familia, para los niños, con castillo inflable, artesanos y bueno, y culmina un poco, más allá que todo el mes de agosto tenemos distintas actividades pero creo que este es el broche central donde cada año el Deportivo Tacural hoy está agasajando a la familia porque como lo digo siempre, este es el espíritu que tienen estas patronales en los pueblos pequeños como los nuestros y ojalá no se pierda esta es la 17ª edición de la fiesta regional de los ravioles se espera mucha cantidad de gente nosotros vamos a estar acompañados por funcionarios provinciales funcionarios locales, instituciones intermedias, presidentes comunales y bueno, y toda una familia que eso es lo más interesante y sobre el fin de este 2017, 125 años de la localidad sí, precisamente el 8 de noviembre, nuestra fecha de fundación estamos queriendo celebrarlo el día 12 porque va a caer un domingo el mediodía así que bueno, sí, son 125 años de una de las localidades que es joven dentro del ámbito del departamento castellano pero bueno, creo que va a ser una apuesta en escena acorde a las necesidades acorde a lo que se merece Tacural porque reitero, 125 años donde voy a tener la suerte de estar presidiendo la comuna y bueno, poder brindarle a la gente todo lo que nos está brindando el día a día Adrián, más allá de este festejo puntual más allá de lo de noviembre quiero preguntarle, ¿cómo está hoy Tacural? ¿cómo está la gestión de Adrián Sola? Bueno, después de los embates de la naturaleza, nosotros apenas ingresamos en el 2015 en el 2016, en febrero una tormenta de viento, después inundación fines del 2016, nuevamente inundación bueno, se nos fueron atrasando algunas obras emblemáticas que ya teníamos programadas recursos económicos que se nos fueron para invertir, como digo, en la zona rural en la zona urbana para poner en condiciones el pueblo que hoy están viendo pero bueno, hemos podido completar algunas una de las principales es el natatorio comunal que usted estuviera también presente donde bueno, hoy se está realizando la colonia de vacaciones con más de 120 personas hoy vamos a dar oficialmente dentro de este salón una inauguración de lo que son las colectoras la plaza pública la colectora nor y suroeste que eso se hizo con obras menores ampliación de la avenida 25 de mayo con columnas de iluminación mini veredas y bueno, tenemos la suerte que salimos airosos en el plan equipar y va a estar llegando la retroexcavadora bueno, pues esas cosas el tiempo no pudo y bueno, y ayer nos acaban de asignar una ambulancia que si Dios quiere la semana que viene la vamos a tener y estamos dando comienzo a dos viviendas FONAVI en lotes propios bueno, y de aquí al futuro ¿qué proyectos quedan pendientes? bueno, como los 125 años siempre uno se quiere caracterizar por algo distinto estamos diseñando un parque nuevo que se va a llamar 125 años donde va a estar involucradas las instituciones para darle un contorno distinto frente a la plaza pública vamos a estar instalando todo lo que son un gimnasio que se utiliza mucho maquinaria aeróbica por ende bueno, después tenemos hoy estamos construyendo cordón cuneta sobre un plan FONAVI que ya el martes estamos fundiendo tenemos una una especie de pasarela o mejor dicho una una un paso de de peatones sobre la plaza pública porque bueno tenemos que en un sector donde se inunda FONAVI cuando tiene que sacar hasta el centro no pueden pasar bueno, ahí nos pareció importante el ingeniero está construyendo una senda peatonal de una característica de adoquinado y todo así que bueno con muchas con muchas tareas y seguramente con muchos pedidos a nivel provincial y a nivel nacional que ojalá se puedan concretar de una�iona por la discontinuos cerramos euro sin nuestros ojalá until